El día del trabajo, regidora, hoy estamos ya 30, pero mañana es feriado y creo que es dable. Un saludo como la autoridad municipal. Bueno, definitivamente, es más, muy agradecido, Carlos, por tu... Manuel Torres, caballero. Manuel, salte un saludo. Gracias, gracias, de verdad. Efectivamente, saludar a la población majeña, a los trabajadores del campo, a los señores lustrabotas, que hoy día les hemos dado un pequeño homenaje, que yo sé que no es mucho, pero es un pequeño homenaje. A los trabajadores de construcción civil, a las amas de casa, a toda la población majeña, a los que trabajan aquí en la municipalidad, en diferentes entidades como administrativos, necesitamos realzar el día de trabajo. Es nuestro trabajo y, por lo tanto, tenemos que sentirnos orgullosos de ello, la actividad que realicemos, porque es nuestro sustento que llevamos a nuestra casa para dar alimento de repente a nuestros hijos. Un feliz día de trabajadores, el día de mañana, es un merecido reconocimiento que debería ser todos los días, porque todos los días nos esforzamos, pero mañana tenemos que celebrarlo. Y la Municipalidad Distrital de Majes los saluda a toda la población majeña por el día de trabajadores. No, y también se olvidó usted de repente de los cuadrilleros, de los madrugadores, de los lustrabotas, ¿no?, del señor que vende helado. Pero hasta nos olvidamos nosotros, ¿no?, de ellos, que también son, que hoy no descansan, lo vemos caminando por las calles. Claro, definitivamente, como le digo, hoy día hemos rendido homenajes a los señores, los lustradores de zapatos, les hemos homenaje. Que definitivamente, como le digo, no es grande, ¿no?, pero les hemos hecho un pequeño homenaje, y así mismo reconocerlos a los trabajadores del campo, a los señores que venden sus helados, diferentes actividades. Todo es trabajo, ¿no? Claro, todo trabajo es el día del trabajador, de todo trabajo, de todos los trabajos que se realizan. ¿No solamente el sindicalizado o el estatal, no? No, definitivamente, no, no, es de todos. Nosotros como también trabajamos de forma, incluso las amas de casa, también realizan buen trabajo. Son trabajadoras, ocho horas de cocina. Es más, más de ocho horas, ya lo digo por experiencia, son más de ocho horas. Felicitarlas, a quedarnos nosotros mismos nuestros abrazos, como mujeres y como personas también que trabajamos día a día, sin parar. Volteamos la página de la información, ¿cómo quedó el tema del estadio? El estadio está bien para un tema cultural, un tema tal, pero el tema de botellas creemos que no, porque está en un campo deportivo. Claro, efectivamente, nosotros desde un primer momento hemos estado en contra de que se desarrolle la actividad, una actividad no deportiva en el estadio, ¿no? Nosotros tenemos que buscar como entidad, y ahora vamos a asumirlo, y vamos más a exigirlo, de que tengamos que trabajar estas actividades en otro lado. Por ejemplo, el campo ferial, que ya se habilite ese lugar, ¿no?, como para esas actividades. Que lo hagan en el informaje, ¿no? Es un campo que tiene todo, baño, tiene servicios, de todo. Claro, efectivamente, tenemos que trabajar en su documentación, para que ya esté, digamos, viable para realizar dichos eventos, no un estadio. Definitivamente, nuestro primer tema de oposición, tal vez, no es porque se desarrolle un evento como el que se desarrolló, que la gente se divierta, no. Es porque el estadio es un lugar para eventos deportivos. Miren, el sábado se desarrolla las disciplinas de fútbol en el estadio. Y de niños. Intervienen niños, y entonces, de alguna manera, los niños van a ver, y si usted puede ir a ver, el estadio tiene unos pequeños huecos, ¿no?, de desnivel que perjudica a los niños. Y también, bueno, hemos también sido conocedores de que ese día se prohibió las bebidas alcohólicas, pero sin embargo... Había latas. Había latas, entonces, eso también es la responsabilidad del promotor, que él debió haber incentivado... Y el que dio permiso acá también, ¿no?, el funcionario. Claro, debió haber incentivado a que... O de repente debió haber tenido el debido cuidado al momento de que ingresen las personas, porque yo sé que eso va a ser su justificación, ¿no?, que las personas han ingresado con eso. Pero entonces, ¿para qué está su seguridad? ¿Para qué puso unos hombres grandazos a la puerta, no? ¿Para qué puso la seguridad si es que no va a tener el debido cuidado? Si cuando uno ingresó le revisaron hasta la cartera, como es el caso de la señorita Pamela, que le revisaron todo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Como si barran... ¿Y qué hacían las latas adentro? ¿Qué hacían? ¿Cómo entraron? Claro, eso, pues, ¿cómo entraron? Ellos tendrán que dar una explicación, como se les exhortó que no tenían que hacer esto. Pero bueno, hay indicios y las fotos están ahí, que son reales, de que se han encontrado de vías alcohólicas. Esto se va a compartir con otros municipios menores, donde ustedes van a pagar, docentes, ¿no? El municipio va a pagar docentes para consejos menores en temas deportivos, ¿verdad? Academas permanentes. Claro, la municipalidad asume... Asume. Asume la contratación de profesores para los centros poblados. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los centros poblados, no, pues, no tienen mucho ingreso administrativo, ¿no? Entonces, tenemos que aportar de alguna manera. Y si efectivamente se está también desarrollando las academias municipales en los centros poblados. Pero, ¿por qué le preguntaba? El municipio distinto afronta con la economía de un docente, ¿no? El pago. Y ellos quieren alquilar para bailes. ¿Está bien eso también? Que ellos alquilen los estadios para bailes. Bueno, se me está preguntando sobre la colina, que está... Sí, la colina y otros estudiantes para hacer otro baile que también quieren hacer. Mire, ellos como son su sede administrativa, ellos son autónomos y tienen que ver, ¿no? Cómo manejan su administración. Pero definitivamente también hay que concordar, ¿no? También llamamos a la reflexión de su consejo municipal, que hay que mirar, ¿no? Dónde se puede desarrollar esas actividades. No en un campo deportivo. No, definitivamente dañamos a la imagen, a la población, a los niños que perciben que hoy día juega y mañana se presenta y están tomando bebidas alcohólicas. Tenemos que tener el debido cuidado, o sea, no por perjudicar, como decía ese día el señor, que es un pequeño empresario que recién está apareciendo, pero no queremos perjudicar tampoco a los pequeños empresarios. ¿Y por qué no se va a otro sitio? ¿Está habiendo tantos locales? ¿Por qué no se va a espomajes? ¿Por qué el funcionario municipal no lo guía, señor? Hay un local allá. Sí, pues no sé cuál ha sido. Ese también va a ser un tema de investigación, señor Manuel. Preferencia, ¿no? Preferencia. Claro, vamos a hacer un tema de investigación, definitivamente. ¿Cómo sucedieron las cosas el día 2 de mayo? Y yo ya voy a emplazar un documento para que me den todo el acervo de documentarios de dicho expediente. ¿Cómo es que se realizó todas las diligencias, ¿no? Las diligencias administrativas para darle la autorización de que se desarrolle en el estadio. Entonces, como parte de nuestras funciones tenemos que hacer eso. Para terminar, un saludo por el día del trabajo. ¿A los trabajadores en general de todo? Definitivamente, saludar el día de mañana se celebra el día del trabajador y esperamos de parte de la Municipalidad Distrital de Mágenes, del Consejo Municipal, que se celebre cada uno de ustedes. Dese un abrazo fraterno, si es que no tienen que ir, se lo den, de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque tenemos que dar reals y valor a nuestro trabajo. Cualquier trabajo que realicemos, cualquier oficio que hagamos, tiene un valor que nadie puede decir o bajarlo, ¿no? Es invalorable, es más. Por favor, ¿su nombre completo? Yo soy la abogada Rosario del Caminito de la Cruz, regidora de la Municipalidad Distrital de Mágenes. Muy agradecido. Muy agradecido. Gracias.